Las arañas tejenarias son ágiles cazadoras. Son arañas araneomorfas de la familia Agelenidae. Construyen abundancia de telarañas en forma de sábana Esta otra es una paikuyana de franja amarilla. Muchos ya conocéis esta araña. En realidad se trata de una falsa viuda negra silvestre Veamos el vídeo ¡Gracias! 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 La araña paikuliana es nativa de los países mediterráneos. La especie lleva el nombre en honor del naturalista sueco Gustav von Paikul, de ahí su nombre, paikuliana. Las arañas tejenarias conforman unas 500 especies en 40 géneros en todo el mundo. Algunas son bastante venenosas, como la especie Agrestis, que es una araña campestre, también llamada araña vagabunda. Atentos a la próxima colisión. Veámoslo más despacio. Estas dos arañas tienen un gran potencial depredador. Un solo error es suficiente para que su rival pueda vencer. Fijaos en la araña paikuliana. Pierde su equilibrio y la araña vagabunda aprovecha su error para lanzarse a su captura. Lo que de verdad pasa, es que las arañas vagabundas disponen de una vista excelente, y ésta pudo ver perfectamente el fallo de su rival. Veamos la repetición. El peso de la paikuliana hace que se desequilibre y su rival aprovecha la ocasión. Esto no quiere decir que esta araña sea más fuerte que la paikuliana. Simplemente fue un golpe de suerte. Yo creí que vencería a la paikuliana. Las técnicas que usa la paikuliana para capturar a sus presas es casi infalible. Solo una vez que hubiese alcanzado con su seda a la vagabunda, hubiese sido suficiente para vencer. Su seda es altamente pegajosa y no hubiese podido escapar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta araña prefiere acondicionar su estancia antes de consumir a su presa. Buscará un lugar donde se sienta cómoda, depositará a su presa y empezará a tejer seda hasta que esté a su gusto. Después la consumirá. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias.